Buenas tardes, nos encontramos con Antonio Lomar, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo. Antonio, esta importante reunión, primero que nada la presencia del alcalde y otros temas que se tocaron. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que dio esta reunión es tratar el tema interno de la Cámara, su funcionamiento, su personal jurídico, ya está ok. Y principalmente es el beneficio de la Corporación Cultural de la Granja, donde la señora Germana Mata, del pintor Mata, donó la suma de 23 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en 77 colegas, los cuales cada uno pidió un equipamiento distinto, de acuerdo al giro que ellos tenían. Y se cumplió la meta que fue, y está muy agradecido por ello. La presencia del alcalde Antonio Lomar, de la Cámara de Comercio. Bueno, no es novedad, dado que él siempre ha tenido la mejor disposición con nosotros. Nosotros desde un principio hemos trabajado de la mano con el municipio, con el fomento productivo, en la actividad productiva y el desarrollo de la actividad de comercio de Hichato. Por lo tanto, existe un compromiso desde mucho tiempo, y él nos ha estado apoyando como municipio y como alcalde en todas las gestiones que nosotros le hemos planteado. Ya, Antonio. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.